Bueno, sin seguritis, sin seguritis, vamos a lavar la vereda. Con la banda, acá está el G y el balde. Oh, el dólar va a conocer un 44.3. Bueno, hoy lunes, no, hoy es 28, jueves 28. Son las 12, creo. A ver, acá tiene que ser. 22 grados, 12 y 53. Bueno, besitos y espero que estén muy bien, acompáñenme. Y jabón en polvo, ¿ven? Jabón en polvo común al setador y cepillo. Cepillo duro, esos que ya se desgastan todos. Bueno, ese es bueno. Bueno, besitos. Y mucha agua. Espero que vaya el viento, ¿no? Tomar los medicamentos en ayunas. Pero qué bueno hacerlo. Ah, el agro. ¿Qué es lo que está pasando? 75 millones de agro. Y hoy es subido a 44.30. Bueno. Vamos, acompáñenme. Bueno, ¿por qué la banda? Acuérdense siempre. El balde atrás de la puerta y el ojo turco. Este sí lo trajeron. Van a ver siempre que vienen con cadenas. No. Este es el verdadero, la verdadera cinta que viene de Estambul, de Turquía. El ojo turco. Este es el verdadero. Siempre se cae. Debe ser tan bueno que se cae y no se robe. Bueno, vamos a ver si lo buscamos. Y vamos con la llave. También es bueno tener un santito. Por ejemplo, el protector del hogar. El San Benito de Aba. Me voy con todo esto. Voy a reanudar después el video. Acá estamos. El Juján. El Juján. Si tienen también orina de ustedes, mejor. Entonces se pone la fórmula orina, orina, jabón, ala o lo que sea. Y accesible y la barra. Y ahí encontrar el video. Porque es el estudio de su casa, de los vecinos 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 de los vecinos. Y de las palomas. Las saca de las palomas. Los dejo, ¿no? Las saca de las palomas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, besitos